Espero que si hubiera aquí haya servido para algo Ah, sí Un buen rodeo, pero hemos hecho algún sitio ¡Ven! Si podéis oírme, estoy llegando a la sala del generador Debería llegar pronto Bueno, es que teníamos solo unos 10 minutos Para hacer todo esto Antes de que lo vendiesen Sí, el camino está decidido Creo que mejor por la izquierda Sí, estira el brazo No vale, si es demasiado alto Pero eso de ahí En realidad Había perdido la perspectiva hacia aquí Es hacia donde queremos ir ¡Mierda! Es increíble que os salierais con la vuestra No nos salimos Estuvimos durante un mes encerrados ¿Y qué pasó con el caballo? Por suerte teníamos muchas zanahorias a bordo ¿Reconoces a alguien? No Creía que sí, pero no ¿Y cuándo voy a conocer a ese compañero tuyo? A ese Drake Bueno, excompañero No, llevo un tiempo volando solo Drake no existe Oh, es que ha muerto Oh, no, retirado más bien Lo último que sé es que se casó Entonces es como si hubiera muerto, ¿no? Víctor Sullivan ¿Qué tal, cabrón? ¿Cuánto ha pasado? ¿Diez años? ¿Doce? Quince Es increíble Mira que pasan los años y aquí seguimos Regateando por la chatarra de los muertos ¿En serio? ¿No llevas el negocio de tus padres? Es mío ahora Pero sí, ese es mi trabajo Pues menudo trabajo Probablemente puedas comprarte todo lo que hay en el edificio Bueno, sí Pero, ¿de qué me serviría? Ahora solo busco el material Más interesante La caza mayor ¿Alguna recomendación para esta noche? Sí Como si fuera a pujar contra él Pero Entre tú y yo He visto que han cambiado el orden Creo que alguien podría intentar amañar la subasta Bueno, recuerda dónde estamos Esta gente no se ha hecho rica jugando limpio Por eso es importante que alguien te cuide las espaldas en sitios así Bueno, odio ser yo quien te lo diga Pero trabajas para un americano Con Somos socios en esto Ya veo Menuda pareja En breves momentos comenzará la subasta del próximo artículo Crucifijo de madera labrada del legado Trot Bueno Sé cuando estoy de más Divertíos mucho esta noche Un momento, Sully ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Esto? ¿A qué esto te refieres, Rafe? Nadine, creo que tu socio ha tomado demasiados blood y mails Basta de estupideces, viejo No sé con qué argucias te has colado aquí Pero si piensas pujar por la cruz de Avery Puedo decirte exactamente cómo te marcharás En una bolsa de plástico Bueno Ya me entiendes Apágale el puro en el ojo Ha sido un placer veros Nate Nate A ver, chaval, ¿dónde demonios estás? Y la tiro a la copa Esto es personal Vale La sala del generador Yo puedo No me inspira mucha confianza Pero bueno Mejor ¿Veis cómo era mejor mi idea de prender fuego a la mansión? Ya nos estaríamos yendo de aquí Probablemente porque habríamos quemado el objeto que queríamos conseguir Pero Nos estaríamos yendo Eso sería espectacular En la vida real El otro lado entonces Sí, por aquí Qué poca confianza me dan esto Tú vas ¿Dónde? Sí Bueno, este es el precio de tener una supermansión aislada, tienes que montarte un supergenerador Para ti solito ¿No había un mercenario por aquí? Sí, con problemillas, pero... Bueno, si vas a cortar la electricidad, ahora sería un buen momento Vale, pero voy a necesitar un minuto para llegar hasta el panel No tenemos un minuto, Raif está a punto de largarse de aquí con tu cruz Espera, ¿qué? ¿Raif? ¿Raif está aquí? Sí, Raif está aquí Y ahora mismo su puja es la más alta Pues mejorala ¿Con qué? Yo no tengo tanta pasta Zully, estamos robando, ¿lo recuerdas? ¿Y si me pilla el farol? No lo pillara Tenemos 90.000, ¿alguna puja más? Chicos, si no conseguimos la cruz, puedo darme por muerto Ya, pero si acabo con la puja más alta, todos lo estaremos Zully, necesito que me consigas tiempo Confía en mí A la una, a las dos Ah, acuerdo Bueno, tenemos una puja de 100.000 euros en la sala, Grouch ¿Alguna puja más, por favor? Ahora tenemos 110.000 euros en la sala Céntimo más, céntimo menos Eso nos... Calma, estarás fuera de ahí enseguida Más me vale Vale, solo hay que romper la cerradura La puja ha alcanzado 130.000 Pero sube de euro en euro, hombre Vamos a 140 Con esa puja subimos directos a 150.000 euros Se busca más rápido Lo divertido que es esperar a que se acabe justo el número 3 y pujar otra vez Ahí es cuando mola A la una, a las dos ¡Eh! Ha vuelto a pujar Y así hasta que tapuchen Vamos a los 290.000 euros Te tengo Impresionante, hemos usado a 200.000 euros Estoy en el interruptor ¿Listos? Por mí adelante, Víctor Un segundo ¡Un millón! Reventemos de la fiesta al gilipollas ¿Alguien más? En este caso, a la una A las dos Concluye la subasta en 500.000 euros Damas y caballeros, por favor, mantengan la calma La energía auxiliar se conectará enseguida Se va ¡Fuera! ¡Apártese! ¡Deténgalo! ¡Deténgan a ese tipo! ¡Fermo! ¿Qué hacéis? ¡Que se escapa! ¡Ah! ¡Habla Sparyshi! Bien Sam, dime que tienes la cruz Tengo a San Dimas aquí ¿Quieres saludarlo? Hemos agitado el avispero, pero de verdad La sala de baile está cerrada Hay seguridad pululando Víctor, ¿por dónde huiremos? Ven al camino de adelante Sigue los focos Llevaré el coche Qué poco me gusta que el hecho de correr en este juego sea contextual Solo en determinados momentos y automáticamente lo hacen No, ese salto no lo llega Tenía mucha inercia Dime que tienes la cruz Tengo a San Dimas aquí ¿Quieres saludarlo? Hemos agitado el avispero, pero de verdad La sala de baile está cerrada Hay seguridad pululando Víctor, ¿por dónde huiremos? Ven al camino de adelante Sigue los focos Llevaré el coche Bien, no ha pasado nada No he saltado hace mi muerte Sí, este sí que parece un primax No, 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 no Prefiero esquivar balas a esquivar focos Uh, aquí viene mi favorito Empuje Ya somos asesinos Y no me he escogido el arma Recuperar el sigilo Recuperar el sigilo Los he despistado ¿Hacia dónde mones íbamos? Eh, hacia ahí Sí Mejor si no vamos por la luz Buscaré una buena pasión Si no me voy a dar No me voy a dar Le troveremos y los limpiremos de buches Pero Sabemos qué hacer Restos concentrados ¿Qué tal vamos a caer? ¡Shh! ¡Shh! De camino hacia una zona elevada para tener mejor ángulo ¿Qué tal vamos a caer? ¿Te lo vemos en general? Sí Me he despejado No puse que aparezca La sala de baile La entrada para vehículos Demasiada luz para mi gusto Muy bien Todo va bien Nadie me ha visto Voy a ir en plan tranquila a salir andando de aquí Qué pena que ya no lleve smoking Bueno ¿Cuál será mi recuerdo? ¡Uy! Ese jarrón no ¿Me llevaré este? ¡Uy! ¡Uf! ¡Qué manazas! Yo cogería algo de aquí Contundente No caro No tendrías que estar aquí detrás ¿Y tú tampoco? ¿Sabes qué? No me chivaré si no te chivas Tienes algo que quiero y vas a dármelo ¿Sí? Oh Es una pena Ya estoy comprometido Si me disculpas No estoy para juegos Dame el crucifijo Señora Tienes suerte de que sea un caballero porque si no Sino que Recuerda que yo no quería hacer esto A ver qué sabes hacer ¿Echar a correr? ¿Coger un busto? Vamos Venga 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 saludarme Tengo que apartarte la puerta Bien Ya tenía Ya te tengo Abre la puerta Abre la puerta Bueno vale Quiere pelear Buen intento Eso de regalo Cortesea Ay que encabezas Ven aquí Ahora dame la reliquia Vale mira Tengo en casa Un astrolabio precioso Algo usado Te lo dejo A buen precio Tengo una idea Que birria de mesa Coge algo del suelo Y úsalo como arma ¿Y si lo dejamos en empate? ¿Has tenido bastante? ¿O quieres seguir haciéndote el graciosillo? Vale Confiésalo No eres quiropráctica Tu técnica No está ayudando A mi espalda Espera Espera Lo tengo en el bolsillo De atrás ¿Dónde está? Ahora de jugar sucio Que puto tengo Vale estoy en el coche ¿Dónde diablos estáis? Acabo de ver a tu amiga Nadine Ross Es adorable Si bueno Esto es un completo caos Intenta contenerlo Pero puse el pánico No quiero meterte prisa Pero corre como el diablo ¿Dónde estás? Buena pregunta ¿Y tú? En la sala de baile Busca una señal redonda Está en el camino Señal redonda Vale Lo bueno es que tengo un arma Nos vemos pronto ¿Hasta por ser un ladrón pillo Que de año Sobreviviendo En un montón de situaciones difíciles No sabes aprovechar el entorno A tu favor Y hacer trampas Es una pena que esa pelea A la espalda Ahora se me gusta Así no me ha ayudado ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¡San! ¡Lafán! ¡Coge! ¿Eh? ¿Qué? ¿Tú crees que yo no sé que iba a tener más suerte disparando que tú? ¡Oops! ¡Buen tiro! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Llevándolo! Desde aquí no llego ¿Tienes forma de bajar? ¡Sí! Creo que sí Muy bien Nos vemos en la entrada para vehículos ¡Ve a la sala de baile! ¡Vale! ¡Nos vemos allí! ¡Pumato que que se despeñaba! A ver si pueden rodar y coger cosas Aparentemente ¡Ups! ¿Qué pasa con la idea? El camino más rápido es la sala de baile ¿La sala de baile está pasada? Bueno, ahora que saben que sois vosotros has despejado el lugar ¡Pues a la sala de baile! ¿Y lo pillas, Nathan? ¡Sí! ¡Lo tengo! Yo diría que por ¿Dónde está? Ahí Uy, casi, casi me espeño Pero vamos por el lado correcto, sí Tengo que saltar hacia ahí Perdona, me he dejado el tabaco Voy a buscarlo por mí Debería haber matado a ese ¿Dónde disparas? Venga, bajad mal por esa ventana ¿Me hacéis un favor? Eso salió bien ¿Hacia qué lado tenía que ir? Eh, bien, ya me estoy orientando Por ahí ¿Dónde habrá una botella para lanzar cuando se necesita? No lo habéis visto ¿Qué vas a haberlo visto, hombre? Os ponéis bailarines, ¿eh? Oh, oh Empiezan a haber varios Ahí estás, ahí Buena esquiva Vale, casi en la sala de baile ¿Dónde es eso? Bien Bien Vale Cambio De estrategia Si no tienes que correr con la linternita Acuestas Hombre Gracias Por asumarte Esto suena mejor Ahora sí que sí ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Creo que ya me he hartado de estas plantas Sí, yo también Vale chicos, cambio de plan Demasiada gente intenta marchar si hay atasco en el camino El pobre sube en ese común Sigue todavía por ahí conmigo Nos vemos allí Entendido, vamos Ahí te vi Me van a cagar las balas, tengo que ponerme más cerca ¡Esa lengua! Hola ¿Cómo vas? Pinti muy personal Uy Vamos a recargar esto No te cubras ahí Esto me gusta más ¿Quieres a prueba de balas? No me parecía ¿Qué has dado? ¿Qué has dado? Salvo que lleves un coche fúnebre ¡Date prisa! Se ha dolido Se ha dolido Entra a un lugar peligroso ¡SAM! ¡Te puedes quitar! ¡Mmm! Este sitio es muy malo, estoy en el mismo sitio de antes ¡Descúbrete! Vamos a hacer que empezar a afinar los tíos ¿Dónde está el comando para devolver la granada? ¡No! Aquí no se puede devolver aparentemente ¿Por qué no he eliminado eso? ¡ invito! ¡No! ¡No le hice! ¡No, no le hice! Y todo porque me vieron por los tejados Qué violentos se ponen Muy bien Espero no ir al infierno por esto Mierda ¿Qué? Está vacío ¿Qué? La mega que eres mil pollas Es tu hermano Muy bien, tibias y calaveras Buena señora Es la insignia de Ivory ¿Qué es esto? Hoy estarás conmigo en el paraíso Es lo que le dijo Jesús a Santimas en la cruz Pero, ¿qué son estos números? ¿Qué crees que son? Alguna especie de código O un teléfono Venga ¿Son fechas? Mira, 1659 El año en que nació Ivory 1699 A ver si es cierto ¿El de su muerte? Por lo que se sabe, sí Pero tenemos fecha de nacimiento y de la muerte y el paraíso Así que estamos buscando la tumba de Ivory En la catedral de Santimas Un momento ¿No lleva siglos Rafe peinando ese sitio? Sí, la catedral ¿Ves estos símbolos? Sí Aparecen en lápidas escocesas antiguas Bien Ahora, mira esto La disposición de este lugar es muy inusual Aquí está la catedral Pero el cementerio está por aquí Rafe se ha centrado en la zona equivocada Exacto Dios Nos vamos a Escocia Vale, vale Espera Sois conscientes de que Rafe sabe que vamos Ya nos ocuparemos de eso cuando lleguemos Ese psicópata se muere porque aparezcas por ahí Y además tiene a Nadine con su ejército para ayudarle Sí, pero no tiene esto El mayor tesoro pirata de la historia está a nuestro alcance Creía que este iba a salvar a Sam Y así es Pero lo otro está ahí, ¿no? Necesitamos el tesoro para salvar a Sam ¿Y a Elena esto le parece bien? Joder, chaval Mira, no es tan sencillo Con todo lo que habéis pasado Ella no lo entendería Creo que estás muy equivocado No puedo arriesgarme Nada tiene razón Todo ha cambiado Rafe está involucrado y... Dejad que me ocupe a mi modo, ¿vale? Genial Agradezco tu opinión La de los dos Perdón ¿Querías decirme algo, cariño? Mira Sé que no habrá sido fácil Todos esos años Y lamento lo que te pasó Pero no es su culpa Nunca he dicho que lo fuera Le llevó mucho tiempo salir de esta rueda Nadie le ha puesto una pistola Eligió él Él ha nacido para esta vida ¿Lo dices en serio? ¿Qué haces aquí, Víctor? Alguien tiene que cuidar de él No, nos veremos en unas semanas ¿Sí? ¿Claro? Vale Yo también te quiero Adiós Le he dicho que el trabajo Va a durar un poco más de lo esperado Y es cierto ¿Vale? Venga, ¿qué dices? A Sam le vendría bien tu ayuda Bueno He oído Que el tiempo es bastante Bueno En Escocia En esta época del año